Y ahora nos comunicamos con un empresario privado de la zona norte del país que hemos denominado Moisés para analizar las nuevas reglas del juego de la relación del régimen de Daniel Ortega con el sector empresarial, las denuncias de corrupción pública y la incertidumbre que rodea el clima de inversión en el país. Moisés, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. En la última encuesta de Sid Gallup en Nicaragua, el 70% de los encuestados dicen que el país va por el rumbo equivocado y un porcentaje alto de personas, el 42%, dicen que en los próximos 12 meses la situación va a estar peor para su familia. ¿Cómo ves como empresario el rumbo del país? El país, nosotros los empresarios lo vemos con mucha incertidumbre. Estancado y con perspectiva de endurecimiento del entorno económico y político. Hay indicadores concretos. No observar inversiones nacionales o extranjeras relevantes, nuevas. Se observan algunas inversiones concentradas como la planta de gas que hicieron en Puerto Sandino. Pero todos los empresarios, seamos pequeños, medianos o grandes, prácticamente estamos en la lógica de sostenernos, de sobrevivir. Pero no estamos pensando en expansión porque percibimos, uno, mucha incertidumbre. Segundo, una política fiscal draconiana. El Estado ha andado sacándote los reales de los bolsillos. Prácticamente trabajamos para las instituciones estatales. Si sos importador, te cae la dobanda con dudas de valor. Te ponen antojadizamente impuestos. Hicieron una reforma monetaria en el 2019 que le puso IVA a cosas básicas. Aquí los fertilizantes tienen IVA, la máquina de agrícola tiene IVA, la máquina industrial tiene IVA. ¿Quién va a estar pensando en reposición de equipo? Con costos le están dando mantenimiento. Y eso resta la competitividad del país. Pero por otro lado, tenés la inseguridad jurídica. Al no existir un poder judicial independiente, aquí si sos amigo del Carmen, tenés la de ganar, aunque no tengas la razón. Si tu abogado está colorado, nunca va a ganar. Entonces, con una situación de esa naturaleza, lo que prive es la incertidumbre desde el punto de vista empresarial. ¿Y cómo evaluas el impacto que tiene esta situación económica y política del país en las oportunidades de empleo para la gente y en el costo de la vida para la mayoría de la población? El empleo no lo genera el Estado. El Estado lo que tiene que promover son políticas públicas y público-privadas que incentiven la inversión. El empleo es el resultado del crecimiento de los negocios, el crecimiento de las empresas. Aquí nuestra economía en un 80% está basada en pequeña y mediana empresa. O sea, negocios que tienen de 2 a 30 empleados. Entonces, si vos tenés una situación de desconfianza, porque eso es lo que prive en el país, aquí no hay reglas del juego claras. Aquí vos aceptas un esfuerzo por bajar costos, por ampliar mercados. Pero viene la DGI, le hace la auditoría anual y porque les ponen metas de recaudación. Nosotros tenemos amigos que trabajan en la DGI y cuando les decimos que esa barbaridad, ese reparo antojadizo que nos venís a poner, ¿qué nos dicen? Ay, amigo, lo que pasa es que nosotros nos ponen metas y ya nos prefijan cuánto le va a ir a cobrar al empresario X. En ese tipo de condiciones, ¿quién va a estar pensando en reinvertir? Aquí con costos estamos sosteniéndonos para no quebrar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia inmediata de que no hay confianza, de que no hay certidumbre, de que la inversión, la deuda que asumís con los bancos, con tus proveedores comerciales, vas a tener la seguridad de que vas a tener retorno para pagarle a tus acreedores y tener tu justa y razonable utilidad? Cuando hay incertidumbre, vos te abstienes de invertir. Entonces, de ahí deriva que no haya más empleo y que, al contrario, las tasas de empleo en muchos rubros crecen y fundamentalmente perdés mano de obra por la migración. A nosotros, en nuestros negocios, se nos vive yendo todos los meses mano de obra joven y calificada y cuesta reponerla. Entonces, de ahí deriva una situación de endurecimiento, sobre todo para la gente de menos ingresos. De eso, basta ir a un mercado popular a medir los precios de la canasta básica. El arroz valía entre 12 y 15 Córdoba hace año y medio. Hoy no encontrás arroz a menos de 20 pesos y lo encontrás hasta en 24, 25, 26 Córdoba. Una libra de frijoles valía 18 pesos. Ahora una libra de frijoles la encontrás entre 35 y 40 Córdoba. Las tortillas de apeso desaparecieron. Ahora te paras en cualquier tortillería y te piden 10 Córdobas por 3 tortillas. Un plátano valía 2 Córdobas. Y ahora te encontrás los plátanos entre 10 y 12 Córdobas la unidad. Qué mejor encuesta de la situación económica que el precio de la canasta básica, donde los pobres invierten la mayor parte de sus ingresos. Si escuchamos lo que dice el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, alega que la economía está creciendo y además ha generado grandes expectativas con las promesas de la cooperación china, hotel con China, el sector privado, los empresarios. ¿Qué esperan de las promesas chinas? Si vos te bajas las estadísticas del mismo Banco Central, basta meterte a la página web del Banco Central, ¿qué vas a encontrarte? Que aquí lo que más crecieron fueron las remesas. Aquí tenés crecimientos de entre el 50 y el 60% interanual de remesas. Aquí estás con remesas arriba de 3 mil millones de dólares. ¿Qué prosperidad va a tener un país cuyos ingresos principales dependen de la exportación de cobre, de compatriotas que tienen que irse a Costa Rica, a Panamá y ahora sobre todo a Estados Unidos a buscar alternativas de sobrevivencia? Gracias a esa diáspora, gracias a esos centenares de mil, cuidado millones ya, de nicaragüenses, he leído en muchos medios noticiosos de credibilidad que en los últimos cinco años el 10% de los nicaragüenses se fueron de nuestra patria. Ese es el principal recurso de ingresos de divisas que tiene nuestra economía. Si vos observás las exportaciones de zona franca, tienen años de estar rondando alrededor de los 3 mil millones. Y si te vas a las exportaciones tradicionales, andan siempre congeladas en los mismos aproximadamente 3 mil millones que teníamos hace seis años. Entonces aquí basta observar la calle, porque estos altos funcionarios estatales y partidarios viven un mundo paralelo, no ponen los piezos de la tierra. Y si vos observás las expectativas sobre China, China está al otro lado de la tierra. Aquí nuestro mercado natural lo tenemos aquí a 2 mil, 3 mil kilómetros que es Estados Unidos. De Estados Unidos vienen las remesas en un 70%. Hacia Estados Unidos exportamos el 60% de los rubros que nuestra economía exporta. Comparemos las estadísticas de Taiwán y la China continental. Ya llevamos más de un año del acuerdo cacareado de libre comercio que está en proceso, pero llevamos ya más de un año de relaciones político-diplomáticas y económicas con China, y vos revisás la balanza comercial de lo que exportamos y lo que le importamos, y no llegamos a las cifras que teníamos con Taiwán. Y China está al otro lado del mundo, y China no regala nada. China opera bajo reglas del juego capitalista. Hablaba hace un momento de un sistema de extorsión tributaria, el AGI en la Dirección General de Aduanas. Los empresarios han denunciado esto, pero con mucha cautela. ¿Son casos aislados? ¿Es una tendencia generalizada? ¿Y qué pasa con los gremios empresariales? ¿Pueden abogar por las empresas ante el Estado frente a este tipo de situaciones? Si vos te haces un recorrido por medianas o grandes empresas y querés hablar con sus gerentes o con sus propietarios, la gente tiene miedo de hablar. Pero cuando ya estás en círculos de amigos y tener la confianza de intercambiar impresiones sobre la realidad que nos acontece desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista del INSS, las quejas son generalizadas. No he conocido a un solo amigo empresarial, y te puedo mencionar como 50, que no llore. Que no llore por las altas tasas de IVA, por las altas tasas de impuestos selectivos de consumo. Que no llore porque la aduana antojadizamente te aplica dudas de valor y reparo. Y por otro lado, la DGI, aparte de quitarte el 3% de anticipo de IR sobre lo que vendes, y por otro lado te caen las alcaldías con el 2% sobre tus ventas que tenés que aplicar de impuestos. Ese 5% hace 5 años era el 2%. Uno para la DGI, dos para la alcaldía. Pasó a ser tres para la DGI, dos para la alcaldía. Ahí se te llevaron ya prácticamente las ganancias. Pero no se quedan con eso. Andan con una voracidad para poder captar recursos para las finanzas públicas que te mandan en febrero o en marzo, te mandan la auditoría para hacerte la revisión de tus cuentas anuales y te hacen reparo del 100% o más. Entonces, en esa circunstancia, las empresas vamos a quebrar. Prácticamente nos tienen en una situación absoluta de liquidez. Estamos a punto de colapsar. Ningún banco te va a prestar dinero para que le vayas a pagar a la DGI, a la alcaldía. Eso no va a ocurrir. Y desgraciadamente no hay vocería. Si hablas, te das colorado y te pueden mandar a cerrar el negocio. Y los gremios, aparte de perder su personería jurídica, sus dirigentes tienen miedo de hablar porque son empresarios también y tienen miedo de que les pasen la cuenta. Ahora, ¿hay algún movimiento de empresarios satinistas o empresarios ligados al gobierno que esté sustituyendo el papel que antes tenían esos gremios o que tenían el proceso? ¿Quién llena ese vacío en la relación del sector privado y del sector público? Esos son vocingleros políticos. Agarran a cinco empresarios afines al régimen, llevan a unos 25, 30, llenan una pequeña sala de reuniones y llevan los medios oficiales de comunicación para crear el espejismo de que hay un sector empresarial patriota, entre comillas, alternativo a los golpistas. Pero eso es pura politiquería, eso nadie le cree. La verdad de las cosas es que los empresarios, cada quien está sobreviviendo y velando por su propia cuenta. Esas organizaciones empresariales oficialistas son para proyección mediática y son una imagen para su base partidaria, para crearle consenso y confianza a su base política de que el país está normal y está en crecimiento. Pero basta la calle. La calle es el mejor termómetro en la realidad. El costo es la canasta básica. La migración masiva de jóvenes. La familia dividida porque la gente se está yendo. El estancamiento económico. En la encuesta de Cid, Carlos, la población dice que la corrupción ha aumentado en los últimos seis meses y que el segundo problema es más grave del país. ¿Quién está detrás de la corrupción pública y quiénes se benefician? La corrupción es sistémica. Cuando desde arriba impera el ejemplo de la gran corrupción, aquí es más populi. Altos funcionarios del régimen propietario de grandes cadenas de farmacias que surgieron de la noche a la mañana. Farmacia Saba por todos lados. Y todo el mundo sabe que detrás de la farmacia Saba quienes están. Todo el mundo te dice que con CREPIMA es una empresa que quien da la cara es un fulano y tal. Pero todo el mundo sabe que detrás de eso está Fidel Moreno. ¿Y qué te dicen alcaldes amigos con quienes uno a veces conversa? Que la orden que tienen es que las famosas calles para el pueblo las tiene que construir concreto y más. Aquí hace cuantos años se perdieron los procesos de licitación pública. Aquí quienes ganan las licitaciones es lo mismo. La argolla vinculada al centro político del poder. Porque aquí hay un sistema político piramidal que controla todo. Incluso controla el sistema de corrupción institucionalizada y lo más grave es que han destruido la ética, la moral, la honestidad. ¿Y qué te dice el funcionario intermedio o menor? Pues si los de arriba roban también yo voy a aprovechar mientras me corren porque hay una enorme incertidumbre. Los empleados públicos saben que su cabeza tende de una hidrotina que en cualquier momento se la decapita. Entonces aprovechan la oportunidad mínima para meter la mano o para cobrar mordida. desgraciadamente porque aquí se perdió el procedimiento y el orden institucional. Aquí te abusan y muchas veces uno para sobrevivir en la desesperación muchas veces algunos colegas lo más probable es que pequen de caer en el juego de la corrupción pagándole mordida al de la DGI para que te resuelva el reparo al de la alcaldía al del IJ o para que te dé un plazo para salir de tu deuda en la aduana para que te cobren menos impuestos. Aquí es más cómplice que si otra vez tus mercancías de Estados Unidos a través de importaciones payetas o pasas en verde cualquier otro que pasa por la aduana cae en rojo. Entonces los ejemplos abundan la gente sabe de esto porque es el pan nuestro cada día. Ese sistema político que estás describiendo puede convertirse en una dinamistía en 2026 con Rosario Murillo en el poder. Prácticamente a eso apuntan todas las condiciones de represión integral que el régimen ha implementado en los últimos años. Vivimos en un país que depende del Carmen como pulpo. Ahí está la cabeza y sus tentáculos cubren toda la superestructura económica jurídica institucional política partidaria del país. Aquí hay partidos de oposición que son prácticamente marionetas del régimen. Aquí no hay una oposición política en el Parlamento. Aquí el Poder Judicial prácticamente obedece absolutamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí las Fuerzas Armadas se vendió su cúpula. El alto mando del ejército son operadores de la voluntad política de Daniel Ortega. Posiblemente muchos generales tengan contradicciones y no quieran someterse a la Rosario Murillo. Ahí viene una posibilidad de crisis en una transición de sucesión en el momento que el caudío dictatorial por sus razones de su edad desaparezca de este mundo. Ahí se pueden dar las posibilidades de vacíos de poder pero mientras tanto el esfuerzo de Daniel Ortega es crear las condiciones de sucesión a como lo hizo Anastasio Somoza García con Anastasio Somoza de Baile y con Luis Somoza de Baile si son las condiciones para que sus hijos no sucedieran. Aquí hay que ver a la Rosario Murillo como un puente de transición en la construcción de los cimientos y un proyecto dinástico donde si te vas a las proyecciones mediáticas que se ven en los medios oficialistas todo apunta a que el delfín es la Oriana Ortega. Ahí lastimosamente al ministro de Hacienda aparece casi como el ayudante que le lleva la maleta a la Oriana Ortega cada 30 días están yendo a China o a Rusia buscando en la tabla de salvavidas para un país que está aislado de su entorno político y económico natural. Lo que observa es todo un proyecto de sucesión dinástica donde obviamente van a tener operadores especialistas que le van a servir prácticamente como los empleados de alta confianza. Obviamente a Rosario Murillo hay gente que le deben los puestos hay gente que le debe su ascenso político tendrá determinadas leantales ese tipo de operadores son leales a la Rosaria Murillo pero tienen sus propias aspiraciones tienen sus contradicciones entonces la problemática ante un vacío de Daniel Ortega es el surgimiento de contradicciones múltiples por sus propios intereses políticos y sus propios intereses económicos y todos sabemos que los liderazgos no se endozan la Rosaria Murillo no tiene un liderazgo sobre la cúpula del ejército peor la Murillo de Ortega que yo creo que te da las manos y busca una botella de alcohol para lavarse las manos El próximo miércoles el Frente Salenista celebra el 19 de julio con su nivel más bajo de apoyo político según lo que esta misma encuesta de San Pablo ha registrado el 13% ¿qué significa esta celebración para la población? La calle es un parámetro claro y ahí está claro su debilidad ante la redundancia afirmar ¿por qué razón han dejado de hacer la conmemoración de Frente Salenista? no lo conmemoraron el año pasado como lo hacían antes este año ni siquiera hicieron el intento este año ¿por qué optaron? por andar haciendo movilizaciones de barrio movilizaciones locales pero aquí cerca de mi casa observé que pasó una movilización y va lleno de camiones estas de las instituciones públicas y da un montón de empleo público ¿qué le pasa a ese pobre hombre si no asiste o a esa pobre mujer si no asiste a una de esas marchas a una de esas carabuelas de vehículos y de motos los corren entonces ahí esa es una señal clara de su debilidad política si ellos tuvieran la convocatoria política que llegaron a tener en determinado momento estuvieran demostrando con fuerza esa capacidad de convocatoria masiva que se les ha deteriorado ¿dónde se vio en evidencia que ya el arraigo político que en algún momento llegaron a tener los perdieron en el 2018 y el 2019 todos sabemos que la gente tenía hartazgo y se fue a las calles repudiando no solo las medidas impopulares de reforma sobre todo la represión y la muerte de centenares de jóvenes estudiantes y jóvenes de los barrios que aconteció en el 2018 y el 2019 no miraba que por media cuadra de marcha pro gobierno las marchas opositoras eran de 10 de 15 de 20 cuadras ahí tenía un termómetro claro cuál era la correlación de fuerza y por eso es que ellos no van a hacer elecciones libres es iluso pensar que este régimen va a implementar un proceso de elecciones libres y democráticas porque las perderían de calle porque el voto de castigo en la población sería masivo en su contra ¡Gracias!